Hola a todos Tecnovatas, llamante a la Tecnología, bienvenidos a The Tech Show Hola a todos Tecnovatas, llamante a la Tecnología, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Ned Gentile y hoy os voy a traer un nuevo ratón de esa marca que tanto me gusta Hoy os traigo el nuevo ratón inalámbrico de Razer, el nuevo Razer Herbill Este es el nuevo Razer Herbill, este tipo de ratones lleva usándose desde el año 1450 a.C. Pero desde que se descubrió la informática, las personas hemos decidido cambiar algunas costumbres por otras más tecnológicas, podíamos decir, Razer, al parecer Razer estaba cansado de los ratones convencionales y ha querido innovar con algo… nuevo. Este ratón inalámbrico tiene un agarre de tipo Pound Grip y sus medidas son 15,4 cm de alto y 7,5 cm de ancho con un polling rate de 1500 hercios, Razer. Pero lo que lo hace especial a este ratón es que su diseño es muy animalista, cosa que me encanta, y que lleva el nuevo sensor de Pixar, el PMV7720. No produce spin-out, no sufre de jittering, no parece speed-uping, ni tiene sliding, ni nada cacaben in. Ademas cuenta con switches Omron Green, propios de la marca Razer, que son los mismos pero pintados en verde, Razer. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis dejar una manita para arriba, si no os ha gustado podéis dejar una manita para abajo y si no podéis meteros la manita por el culo. Si os suscribíos al canal podéis seguirme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno pues antes de acabar el vídeo quería enseñaros a presentaros a este animalito, a esta cosita. Enfoca la cámara, no quiero enfocar. Quería enseñaros a este pequeñín, que no ha sufrido, ni ha pasado nada, lo que lo cuido, joder, que a mí me gustan los animales. Que por cierto tiene un nombre muy original, mi ratón se llama Teclado. Ala, ahí lo llevas. Razer.